Rebelde 2-2, aquí Rebelde 2-1. Rebelde 2-2, me recibe. Paso coordenadas para rutas de navegación por white point sin misión asignada. ¿Quién me recibe? ¿Quién me ha llamado? ¿Eh? ¿Te ha dicho? Eh, white point 1, en coordenadas 0, 3, 0, 1, 8, 5. Ah, he cambiado, coño. Rebelde 2-2, aquí 2-1. Coordenadas de white point 1, en 0, 3, 0, 1, 8, 5. Mando, le repito, 0, 3, 0, 1, 8, 5. Afirmativo. Coordenadas de white point 2, en 0, 9, 4, 2, 2, 4. Le repito, 0, 9, 4, 2, 2, 4, white point 2. Afirmativo, corto. Víctor, rumbo de salida objetivo 279 a casi 12 kilómetros. Ok. Yo estoy listo. Si tú lo estás, llama a Torre y dale permiso, o sea, que nos dé permiso para arrancar motores. Un momentito. Está llegando. Listo. Listo. Torre Gravia, grupo de vuelo rebelde, pidiendo autorización para arranque de motores. Arranque autorizado para grupo de vuelo rebelde. Acercamos. Rebelde 22 de 21, autorizado arranque de motores. Están contestando porque yo no los oigo, ¿eh? Rebelde 22, ¿ha recibido? Recibido, mando. El piloto tiene un pequeño problema. Está intentando solucionarlo. Recibido. Lo mantenemos a la espera. Vale. Pues apago, apago. La gasolina está acala. Está arrancando, está arrancando. Vale, pues no para. Mando, solucionado. Pelicotero 2, encendiendo motores. 10-4, confirmación de Mustang 2-1 en la carga. Mustang 2-1, dos hombres en carga. 10-4, recibidos. Autoriza taxi a 0-4-0. Recibido. Venga, vamos a pista. Taxi. Diles que salimos ya si están preparados. Rebelde 21 en taxi. 0-4-0. Giramos a la derecha. Ok. Me encanta, Víctor. Con qué suavidad, tío. No estoy fino, ya te digo. No. Abin, ¿tienes en visual a 2-2? Negativo. Los tenemos que tener justo detrás o nuestro detrás, derecha. Ya tienen que estar. Rebelde 2-2 en su cola. 2-1, copy. No te he oído, Víctor. Nada, que los tendríamos que tener detrás por el sonido. Los teníamos detrás o a la derecha. No. Me ha oído, Víctor. Siguiente derecha Ok Una pregunta, en nuestra derecha no tendrían que estar, tendrían que estar en nuestra izquierda, ¿no? ¿No es formación de izquierda? No, no, en TAS no Vale Lo recarabía Rebelde 2-2 entrando en pista auxiliar despejada Rolando a derechas para 0-4-0 No hay tráfico Libre, despejado Quedó en visual, a las 4 Rebelde 2-2 entrando en pista auxiliar para taxi a 0-4-0 ¡Gracias! 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 Estamos rumbo a salida de destino a 2-2-0 Ok Vamos a mantener 140 velocidad, Ángeles 100, Ángeles 10, ¿vale? Ángeles 1 Vale, podríamos haber dicho... Repite, repite, velocidad, velocidad 140 El 28, Al 40, Ángeles 11, Ángeles 11, Ángeles 11, Ángeles 18, Ángeles 12, Ángeles 12, Ángeles 18, Ángeles 15, Ángeles 24, Ángeles 16, Ángeles 16, ángeles 20, Ángeles 16, Ángeles 18, Ángeles 100, Ángelo!? OK Hoppite, diligent Yo he leo lá shore... No tienes un Tac, en uwición fascor, barre bunita, libre... Pues poco harto, Eτοuvrá,yse en tu Me Qué文 clownes 17... Mar' Y ya haremos rotura de tráfico a izquierdas en salida de pista, ¿vale? Ok. Tendremos 500. Romperemos a izquierdas para 282 aproximadamente. Copiado. Corre Gravia a Rebelde 2-1 en aproximación a 0-4 derecha y ahora espera para el taxi. Avisamos para en corto. Corre Gravia a Rebelde 2-1. Mantenemos corto. En punto de espera de 0-4 derecha, esperando a autorización para entrar en pista. Aparecerá. Rebelde 2-1 autorizado a entrar a pista 0-4, alineación izquierda. Manteniendo para el juez de despegue de formación con Rebelde 2-1. En fin, entran bien ahí, ¿no? He dejado la aleada ahora un poquito del helicóptero para que vieras. Rebelde 2-2 en el Jópez. Recibido. Entrando, alineamos. Alineo izquierda. Recibido. Rebelde 2-1 alineando izquierda. Rebelde 2-1. Rebelde 2-1. Rebelde 2-1 alineando izquierda. Rebelde 2-1 copia y avise cuando esté listo. Robin, pásate al lado derecho un momento y dime cuando estén atrás. Voy. Vale, vale. Listo, listo. Lo veo, lo veo. ¿Está? Sí, sí, está. Vale. 2-2 de 2-1. Estableceremos ruta deseada. Romeo Delta en Ángeles 1. Velocidad 1-4-0 a rumbo 283. Vale. Salimos. Negativo, negativo, Víctor. 2-2, confirme. Recibido. Recibido, Torre Grave, autorizando salida del grupo de vuelo rebelde en 0-4-0. Alejamiento 500 para navegación propia en Ángeles 1. Cuando te he dicho salimos me refería a eso, que estamos listos, que comuniques. Ya se queda, está, que no... Autorizado, Víctor. Venga. 500 metros aproximadamente. Vamos. 2-2 para 2-1, interrogante. ¿Qué es Romeo Delta? Ruta deseada, ruta deseada. Recibido. 2-1 en carrera. 2-2 en carrera. Despejado, vuelo libre. Ok. Visto casi en velocidad. Velocidad 120, confirme. Negativo, Ángeles 1, velocidad 1-4-0. Recibido, recibido, cambio. Andaremos rumbo, Víctor. Sí, sí. Vale, miraje izquierda. En Ángeles 1. Rebelde 2-1, mirando izquierda, ruta deseada en 2-7-5. Repito, 2-7-5. Estableciendo Ángeles 1, velocidad 1-4-0. Recibido. Rumbo, 2-8-3, ¿no? ¿Me has dicho? 2-2-1, formación izquierda. 2-7-3, ok. Necesitamos altitud. Vamos a 103. Ah, perdón, sí. Ahora no he mirado el... Estaba mirando la rada. Ah, ya, es... Es que hay mucho cambio, ¿eh? 22 metros aproximadamente, un poco más. Vale, 10 grados para Romeo. Estamos en rumbo. Ok, espera. Lo he despejado. No tengo a 2. 2-2, alineación izquierda para formación de vuelo de ruta deseada. 2-2 alineado. 2-2, por aquí. Corrección de rumbo 269, Víctor, izquierda. Ok. Corrección de rumbo a 269, izquierda. Confiado. 1-3-5. Está despejado. 10 clics. Ok. Aviso me a... Clique y medio, ¿vale? Ok. 2-2, 10 clics para... Waypoint. 2-2, está pre-inhibido. Fuimos a 130. 2-1 elevando a 130. 1-2, está pre-inhibido. 2-1 elevando a 130. 2-1 elevando a 130. Aumenta... Aumenta velocidad. Voy. Vale. Lo inicia. 130. Confirma rumbo 270. 269. Copi. Estamos bien. No hay... No hay objetivos delante. O sea, no tenemos elementos delante. Vamos a tener que subir a 150, ¿eh? Muy bien. Aviso para la subida. Vale. Aviso que subimos. 2-1 elevación 150. 2-2. Confi. Vamos a tener que subir más, ¿eh? 10 metros. Sí, sube 10. Sube 10. Venga. Elevación 160 de 2-1. 2-2. Confi. Más, más. Mantén. Estamos en 8. 7. Va bien, va bien, va bien. Me gustan las árboles por la mañana, temprano. He bajado mucho. 2 grados, derecha. Vale, se queda velocidad. Subimos a 2-3-0. 2-1. Elevación 2-3-0. 2-2. Copy. Corrección izquierda a 5 grados. Copy. Corrección izquierda a 5 grados. 2-2. Copy. Le se queda la velocidad. Estamos bajando mucho. Vamos bien, vamos bien. Joder. Así que... Aumentamos velocidad a 1-4-0. Aumentábamos muy lento. Sí, vamos... Es que las montañas, macho... 2-2. Copy. Corrección a derecha. Corrección a derecha. 10 grados. Corrección a derecha a 10 grados. Tenemos muchos elementos en el frente. 2-2. Copy. Tenemos que aumentar a menos que en 100 pies. Ok, subiendo. Subiendo a 3-4-0. Subiendo a 3-4-0. 2-2. Copy. Corrección a izquierda a 5 grados. Confirma altura. 2-8-7. Y seguimos ascendiendo. Actitud 3-4-0. Tenemos que seguir ascendiendo. Ok. Estabiliza velocidad. Y seguimos aumento de la ascenda. Corre despejado en el avance. Bajamos bien. Bien. Vale. Un clic. Un clic para white point 1. Ok. ¿Qué rumbo lo tenemos en este? Vale. Estabilizando un nuevo white point. Vale. Nuevo rumbo. 0-5-7. Virando a derechas. 2-1. Virando a derechas a 0-5-8. Para nuevo white point. 2-2. Copy. ¿Los tienes en visual? ¿Los tienes en visual? Sí. Los tengo en nuestras 7. Pasando a las 8. Y a nuestras 9. Nuevo rumbo en 0-7-0. Copy. Estableciendo rumbo en 0-7-0. 2-2. Copy. Procediendo velocidad. Mantenemos altitud. Potas elevadas enfrente. Pero creo que pasamos bien. Estableizando en rumbo. Detecto y que se para destino. Copy. Ando velocidad. ¿Los tienes en visual? 3-4-0. Elevando 3-4-0 para vuelo a nivel. Mantenemos velocidad en 1-4-0 rumbo 0-7-0. Sector despejado en el avance. 2-2. Copy. Vale. Víctor, no sé si vamos derechos a... No, estamos bien por los políderes. 6-3. Confirmame, rumbo. Confirmado, 0-7-2. Vale. 3-4-0 elevación. Vale. Tocidad estable. Y rumbo perfecto. Elevación enfrente. ¿Te parece que lo bordeemos por la derecha? Pasamos, ¿eh? Yo creo. Pasamos bien. Tenemos que elevar, ¿eh? No, no, vamos bien, vamos bien. Vamos de sobra. Switch, mejor la velocidad. Está habilitando velocidad. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-3 y reduciendo. Vale. Bajamos a Ángeles. 150. 2-1. Descendiendo a Ángeles 1-5-0. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. Para la velocidad de descenso. Para 1-1-4-0. 1-5 y reduciendo. 2-1 para 2-2. A un clic de white phone. 2-2. 1-5-0. 2-2. Para 2-1. Confirme en dirección. Rumbo 0-6-9. Ángeles 1-5-0. Velocidad 1-4-0. Recibido. Miramos a izquierda. Miramos a derecha. Rumbo al aeropuerto. Nos desviamos al aeropuerto. Regresamos. Rumbo a V. 2-2. Confirme en dirección. Hoy. Mira a 1-4-1-6-0. Miramos a derecha a 1-4-1-6-0. 2-2. Confirme en dirección. Confirmo 1-6-0. Confirmativo. ¿De qué altura? Vamos a 140. Vamos bien. Velocidad 137. Está bien. Sí. No tenemos amenazas en el frente. Todo despejado. Y el vuelo es liberado. Rodeamos por derecha a esa montaña, ¿vale? 2-1. Desviando derecha para evitar amenaza del elemento del terreno. 2-2. Confirme. En cuanto la rodeemos, volvemos a rumbo a 1-6-0. Volviendo. 2-1 regresando a 1-6-0. 2-2. Confirme. Se queda a altura. 1-6-0. Cultura 144. Vamos bien. Copy. Velocidad 132. Tenemos 70 metros en la panza. Copy. ¿El aeropuerto a qué distancia está? Avisa a kilómetro y medio. Ok. Avisa a kilómetro y medio, ¿vale? Sí. Lo tendremos en el aeropuerto. Aparecerá a nuestras 10. Copy. Ok. 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 Vale. Altura 143. Velocidad 136. Variamos 20 rumbos a la izquierda 2-1 variando 20 grados a la izquierda 2-2-2 Aéreo puerto a kilómetros y medio Contacta con Torre, a ver qué pista nos dan Torre Gravia, aquí Rampas 2-1 en aproximación Torre Gravia, aquí Rampas, Rebelde 2-1 en aproximación Pistola aeropuerto a las 11 Virando 30 grados a la derecha para alinear con pista Torre Gravia, grupo de vuelo Rampas, autorizado entrada en pista 2-2-0 Voy a variar 30 grados a la derecha, Amave Variando 30 grados a la derecha para entrada en directa a la base 2-2-3 Veremos en visual, eh Sí, sí, 30 grados a la derecha y enseguida voy a mirar a la izquierda Viro cerrado a la izquierda Para mirar cerrado a la izquierda, aproximación directa a pista 2-2-0 Bajamos a 100 Descendiendo a Ángeles 1 Siendo velocidad ¿Cómo vamos? Vale, bien 2-2 para 2-1, confirme, 2-2-0 o 0-4 2-2-0 Sigue, sigue por el lateral, listo Recibido Ok 2-1 entre el circuito 2-2, copy Velocidad 1-0-0 Pasamos a Ángeles 1 y en aproximación para 2-2-0 A ver si aquí puedo pedir asignación de misión 2-2, copy Vale 2-2, vamos a hacer aproximación después de taxi a cabecera en parking para solicitar nueva misión 2-2, copy 2-2 para 2-1 Mantenemos formación izquierda o cambiamos para la derecha Pasen a formación de aterrizaje, formación derecha Recibido Vale, Víctor, yo creo que utilizando la pista que nos da la carretera nos servirá para hacer vidas que han cerrado ahí izquierda y entrada a pista Sí, sí Pero voy a hacer viaje cerradísimo, ¿eh? Viaje cerrado izquierda para entrada a pista 2-2-0 2-2, recibido y trocado Virando 2-1, virando 2-2, girando Víctor, 1-0-0 y reduciendo Voy a bajar a 0-8-0 Reduciendo 0-8-0, entrada, pista visual Línea izquierda 2-1, alineando izquierda, entrada directa Ahí me he frenado mucho, ahí Hay un avión que va a bajar a 78 Tenemos 35 metros al suelo Aumenta velocidad a 0-6-0 Cerrado de Fizarro Miro más a la izquierda Torre Grave, el grupo de vuelo Rapaz, en pista, rodando a la cabecera de... Iniciamos salida por la primera calle disponible 2-2-0 A la altura de los hangares está la primera salida a derechas Por esta casita parece que hace como un camino, ¿no es posible? No, no, aquí, esto es... Es de servicio Vale, ahí la tengo, allí delante Pero... No, no me deja 2-2, ¿es normal que no me deje seleccionar misiones a esta distancia? Negativo, debería de dejar, ¿eh? Pues radio, radio inoperativa Vamos para allá y hacemos un mision, si quieres, Mave Si es que no nos deja, por lo Por eso, por eso Rompidme si le sale ya alguna misión en el mapa o algo O le sale lo de radio 0 en gris Tengo radio 0 en gris Antes lo tenía, solamente me dejaba coger circulación Y ahora lo tengo en gris, no sé con nada Nos acercamos a terminar, a ver Salimos derecha 2-1 saliendo... saliendo derechas ¿Dónde está... dónde está el 2-2? 2-2, rápido, seguimos Javi ¿Más o menos lo va pillando? Sí, pero vais a tener que tener mucha paciencia O eso se llama práctica La cuestión es que tú le tienes que trasladar al piloto tranquilidad y control Sí, sí, pero que yo lo entiendo, pero que eso requiere paciencia 2-1, confirme de nuevo, a ver si le sale ahora Yo no me vengo abajo, lo que necesito es que la gente tenga paciencia Si no hay paciencia, pues tendré que ocupar otra posición Afirmativo, afirmativo 2-1 Asignación de misión de evacuación médica Mantenga... mantenga en... en parking para transmisión de coordenadas 2-2, copy Vale, ya te ha salido, ¿no? Porque ha pegado esto un lagazo Estoy haciendo el taxi lo más rápido que puedo dentro de los límites, ¿eh? 1-1, 6, 5 1-5, 2-1, 7, 4 1-4, 1-6 Vale, y vos la rueda Morrar Ya veis 1-1, 5 Voy a coger la radial, voy a cortar la viga esta que tengo aquí delante en el cristal 1-1, 7, 4 1-1, 7, 4 1-1, 7, 4 1-1, 7, 4 1-1, 7, 4 1-1, 7, 4 2-2, aquí 2-1, transmisión de coordenadas está recogida para asignación de misión de extracción de posibles tropas aviadas heridas coordenadas de LZ de extracción 1-1, 5, 1, 6, 5 1-1, 5, 1, 6, 5 1-1, 5, 1, 6, 5 Afirmativo Traslado de las tropas heridas a hospital en coordenadas 1-5, 2, 1, 7, 4 2-2, le repito 1-5, 2, 1, 7, 4 Afirmativo Y coordenadas de regreso a base aérea de Gravia en 1-4, 6, 1, 6, 7 Nos ponemos en camino en cuanto esté operativo Repito las últimas coordenadas Coordenadas de regreso a base de Gravia en 1-4, 6, 1, 6, 7 Recibido Vale, 2-1 preparado para la salida Nos vamos, salida directa El rumbo de salida es directa a 3,1 kilómetros, en rumbo 2-6-8 Ok Comunica con 2, a ver si está listo y nos vamos ya 2-2, confirme cuando estén operativos 2-2, mantenga un momento Se queda combustible 3 cuartos 60% Ok 2-2, prepara, notamos Afirmativo Solicitando permiso Torre Gravia, grupo de vuelo Rapaz Solicita salida directa para asignación de vacación urgente Torre Gravia, grupo de vuelo Rapaz Autorizada salida en rumbo 2-6-7 Para vuelo de intervención inmediata Vale, elevación Nos vamos Viraje a izquierda a 20 grados para 2-6-8 Ok 2-1, iniciamos maniobra salida directa en rumbo 2-6-8 Mirando izquierda levemente para salida directa Nos vamos Establecemos Ángeles 1, velocidad 1-4-0 Cuida con la torre 2-2, copy Vale Vamos a 50 Acelerando y subiendo 2-1 para 2-2, establezca formación izquierda Le avisamos para Papá Epo 2-2 en formación izquierda Recibido Me ha pitado algo O no ha sido a nosotros La radio, ¿no? Hacia la radio Vale, Robi no, abiertos Ok Vale, no nos sesenta Parió rumbo 10 grados, izquierda Corrigiendo rumbo 10 grados, izquierda Volviendo 2-1, regresamos a 2-6-7 Un clic, 1-2-3 2-2, copia Frenando a 1-0-0 Reducimos a 1-0-0 Establezcan papá eco, repito, papá eco Humo rojo en el frente 2-2, copia, papá eco Detectamos 1, humo rojo a 2-7-0 En aproximación Voy a bajar el 5 Vale, Víctor, el humo flanquea a derechas Visto, 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 lo veo, lo veo Voy a hacer unas pasadas, unos círculos a través de la montaña, a derechas, ¿ok? 2-1, estableciendo circuito a derechas, inspección del sector Robin, ponte a la derecha y échame un vistazo a la montaña Vale, cuidado con el 5 ¿Tienes la altura? ¿Tienes la derecha? ¿Tienes la derecha? ¿Tienes la derecha? ¿Tienes la derecha? Échame, échame... Mira, aquí abajo tenemos enemigos Acelerando, acelerando Venga, chicos, no se asustéis que voy a ir entre los árboles, ¿eh? 2-2, buscando papelito segura, cambio 2-1, copy ¿Cómo lo ves, Robin? No podemos estar mucho tiempo aquí, ¿eh? Pues no veo nada A la derecha, a mitad de colina estaba el humo, lo tienes que ver Mira, revísame a ver si hay algún contacto más Los contactos parece ser que están al oeste de esta montaña 2-1, informando Hemos detectado contactos al oeste del otro lado de la montaña Al oeste de la posición Ya tenemos las tropas aliadas en visual Iniciando el vuelo de establecimiento del circuito Voy a ir entre los árboles, ¿eh? No os asustéis No, no, tú opinas Vale, justo aquí debajo Tropa de infantería ¿Lo tienes? No, no, esos son los amigos Los del lomo rojo son los amigos Los enemigos están al oeste de esta montaña, ¿vale? Justo cuando pasamos esta loma Justo detrás Vale Por aquí abajo los tendrás Justo abajo Justo debajo nuestra, ¿lo ves? Ahí, ahí, ahí Localizado Vale A la siguiente, Mabel, les dices que entren, ¿vale? No, en establece rumbo y rumbo Más o menos desde el sur Quiero que entren desde el norte Y salgan por el oeste Entren desde el norte y salgan al oeste Sí, o sea que la montaña esta Que no le den la vuelta O sea que no pasen al oeste de la montaña 2-1 Aquí, para 2-2 Adelante, 2-1 Establecemos circuito corto Circuito corto Establezca Papa Eco a cero grados Papa Eco a cero grados Distancia 400 metros de la posición de Lima Zulú Realizaremos circuito Realizaremos circuito Romeo Eco a cero Romeo Sierra 2-6-0 Repito Romeo Eco a cero Romeo Sierra 2-6-0 Lo pesa a los aliados, ¿no? Sí, sí, a los aliados Recibido Papa Eco a cero Romeo a cero Romeo Sierra 2-6-0 Afirmativo Salida corta y poca duración de alrededor de la colina que tienen al oeste de la posición Vale, ¿tiene buena visual ahí con esta velocidad? Negativo del circuito Negativo, pero es igual A derechas, el circuito a derechas Pues habla por esa boquita Sí, sí, me voy a frenar ahora 2-2 en Papa Eco, recibiendo fuego Bobby Le tienen fuego al norte Bobby, los tendrás ahí a la derecha, ¿eh? Dale caña 2-2 Informamos, tenemos un médico herido 2-1, copia Establezca la situación Y en cuanto sea en operativo, avise ¿Se ha perdido el salido? Vale, por los tambores Llevamos a 160 y nos estaban disparando Así que dime tú, ¿es el dolor 95 dónde está? 2-2 para 2-1 Bueno, un médico se está curando él solo Ahora termina Recibido, establezca posición en Papa Eco, Ángeles 2 Ahora también Recibido, Ángeles 2 Se han ido muy al sur, se han ido muy al sur, Mave, tenían que entrar más desde el norte, por eso los han disparado Estableciendo posición Recibían fuego al norte, ahora vuelven a Papa Eco Los dos, establezca Papa Eco al norte Vale, Robin, pásate a la izquierda, lo vas a tener a la mejor en la izquierda, ¿ok? Veas, tenéis más a la montaña 2-2, interrogas, Romeo Eco va a ser 1-8-0 Negativo, negativo Romeo Eco 0, Romeo Sierra 2-6-0 Recibido, está aquí Ahí los tienen mejor No puedo bajar más de velocidad, si no nos follan No, no bajes, no bajes Listo, listo Ok, no nos podemos quedar mucho más, así que dilos que se espabilen Aquí dice posición 2-2, necesitamos que entrar en breve Recibido Desde esta posición y este ángulo es muy difícil Por dime qué necesitas Lo veo, lo veo Los tienes que tener a la izquierda, tío Lo que pasa es que no los ve Sí, pero es que no puedo ir más Si voy más rápido no lo va a ver Vale, aumentemos el radio del circuito Vale, Robin Pásate a la derecha, pásate a la derecha Pasando a la derecha Los que tienes aquí abajo justo, revisa Revisa, no dispare, revisa Justo aquí, en el morro del helicóptero está López A ver Robin, pilla tú la radio Pilla tú la radio y di los que entren ya ¿No tengo acceso a la radio? Sí, a la izquierda, a la izquierda Ponte a la izquierda Revés de 2-2, aquí revés de 2-1 Necesitemos que entréis ya 2-2 para 2-1, interroga Médicos informan de que quieren descender por Rachel Negativo, negativo Aquí revés de 2-1, negativo, negativo 2-2, copy 2-2, en espera de autorización de entrada Entre, entre, ya Repete 2-2, entre ¿Esos son nuestros? Sí, sí, esos son nuestros, ¿no? No, no, bueno, creo que no le dan a nadie Sí, hay uno tumbado, pero bueno, no para nada Eran todavía uno cuantos Afirmativo, humo rojo Robin Afirmativo, contesta Afirmativo, humo rojo Vale, los has visto los de antes, ¿no? Pues quiero que ahora los des con todo Vamos ¿López? No, 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 no Los tienes un poquito más a tu izquierda de donde has disparado Dos, negativo, visual de humo rojo Cambia Los van a tirar Dios Tengo que salir, ¿eh? Robin, ¿estás bien? Sí Dos, dos, realizando circuito Negativo, visual de NZ Cambia Vale, diles que están a mitad A mitad de colina En un claro Prevido dos, dos Están a mitad de colina En un claro Previse humo rojo otra vez Que tienen que estar Vamos, hay humo rojo Yo lo he visto ahora al pasar Poder Va a parecer esto Un queso gruyer Los dos desorientados Lo voy a pasar a falta de colcambio ¿Qué pasa ahora? ¿Los cabrones no echan humo o qué? ¿Qué hacemos, tío? Que queda menos de medio depósito de combustible Ya, ya, pero que hace Y el motor en naranjas Y eso ya lo sé Pero que digo ¿Qué hacemos si no tiran humo Los hijos de puta estos? Dos, dos, empapá, eso Retiren los pocos Que se retiren de ahí Que se quiten de ahí Que se vayan al este Prevido dos, dos Retírense de ahí Váyanse al este Ok, ok O sea, estamos un poquito Jodidillos, ¿vale? Pero los cabrones estos No tiran humo otra vez No sé cómo decirle Dónde está La LZ Vale Tranquilo posición A ver dónde están ¿No los has visto? Por mi tengo que ir más rápido, tío Rebelde 2-2 Aquí 2-1 Ves, ves, ves Tú haz lo que tengas que hacer 2-2, empapá, ¿cuál? Espera, tal vez Rebelde 2-2, aquí 2-1 Adelante Las coordenadas de posición De las tropas aliadas son 1-1-4 1-6-5 Al este del pico de 106 Al este del pico 106 Ha dejado de emitir humo El pico 106 Los dos Estabrecido Lima-Fulú En el mapa Check-in Confío Como sigan así Voy a sacar el pedal derecho del helicóptero por el morro Seguimos teniendo fuego enemigo Sí, afirmativo, afirmativo, afirmativo Lo que pasa es que vamos muy rápido Robino, estás en la izquierda, ¿no? Sí Revisa detrás de estos árboles En el bosque Las nueve Justo debajo Vale, los has localizado, ¿no? Prepárate la que es la siguiente Te pongo en posición para que dispares 2-2 Para 2-1 Tenemos localizado Ok Víctor, a la espera de autorización de entrada Vale, a la siguiente, ¿vale? Vamos a dar fuego en esta A cansarlos un poco ¿Te acuerdas dónde estaban Robin, no? Por dales Ahora te voy a... Tú dale, caña Vale, que entren 2-2 Autorizado entrada Autorizado entrada Preparate Robin Que vamos otra vez, ¿eh? 2-2 Pues parece que hemos cometido un error con... Sí, negativo Negativo esa entrada No puede ser Nos estamos acercando a su posición para... Nos tienen justo debajo A los enemigos No pueden entrar por ahí Vale, se han equivocado Se han equivocado Diles que no vayan hacia el oeste Que se queden en el este Los dos Negativo entrada desde el oeste Negativo entrada desde el oeste Hay contra los enemigos en el sector dispersos Robin, te están mucho más para allá, ¿eh? También hay muchísimos, ¿eh? Detrás del bosque 2-2 Mira a ver ahora cómo lo tienes No puedo hacer esto, espera Espera, que te voy a dejar un poquito más de la montaña No, mierda No, no, a esos no A esos no Vale, 2-2 está en la aproximación Ok Que entre Tal vez con todo lo que tenga, Robin Al bosque Castiga al bosque Ahí, ahí, ahí Bien, bien Sale un poquito detrás A esa esplanada que tienen ahí detrás Que entren, que entren Ahora sí que los he visto Ahora sí los has visto, ¿no? Pues ya sabes la siguiente Niño, han cortado la entrada Los que entren ya, que nos queda poco combustible y tenemos que volver 2-2, 2-2, aquí 2-1 Tienen que hacer entrada Tienen que hacer entrada Repito Nos estamos bajos de combustible 2-2, copy Posición de tropas aliadas 50 50 metros A la derecha De LZ En Romeo Rectifico 50 metros Izquierda De LZ Vamos a dar de munición, Robin Vale, venga Dale caña 2-2, permiso para entrar Autorizado entrada Autorizado entrada Vale, tenemos que ganar altura para darle cobertura, Víctor Voy, voy, voy Dios Voy a subir, eh Voy a subir Robin, es tuyos, tuyos Dale caña Dale caña, dale caña Dale caña, dale caña Vamos, vamos, vamos Nos tenemos que ir, eh 2-1, esperes Volvemos Los dos, eh Voy a estar en tierra Traerse Si, si Yo tengo que seguir Si, he parado un poco ahí Para que les deje de caña Mientras que bajaba este Para que no le den a él ¿Tuyos son? No los veo Es que no los veo Vale Los dos estamos sobre vosotros Médicos en tierra ¿Han salido ya? Salida 2-0 Dios Se me ha dado bien, eh Se me ha dado bien Estamos cayendo Motor en rojo Motor en rojo Me iré ahí Me iré ahí Vale, mira combustible A ver si perdemos A ver Mabe Robin, ha hecho un vistazo a Mabe Creo que le han dado Dime, dime ¿Está bien? Sí, sí Lo que pasa es que tengo Llevo los tapones Pero tengo problemas de sonido Ok, ok Mustang 2-1 Mustang 2-1 Aquí B-2-1 Establezca la situación abajo Necesitamos información Aquí Mustang 2-1 Necesitamos poco más de tiempo En prisión Digo, el enfermo no se deja coger Exposenle Aputera las manos Y exposenle Negativo No podemos exposer Recibido Establecemos extracción Bolsa de cadáver Tenemos que volver ya Nos vamos Nos vamos ya Nos llegamos Si no, eh Mustang 2-2 Están preparados Para la extracción Afirmativo Mustang 2-2 Preparados para la extracción El enfermo parece Estar estable Y si quiere quedar con su Sí, sí Que entren Que entren ya A la que están Recibido 2-2 Prevenido Para entrada Y extracción De tropas en tierra Marcaremos zona Con humo verde Nueva zona Nueva rumbo de salida 0-9-0 Realizando Papa Eco En movimiento Avisen con algo de tiempo En tramo 3 Recibido Mustang 2-1 Marquen humo verde Para extracción Dile que salgan En 0-9-0 Recibido Marcando Con humo verde 10-4 Humo amarillo A las 10 Negativo Humo amarillo Humo amarillo No pertenece A tropas aliadas Repito Humo amarillo No pertenece A tropas aliadas Recibido Amarillo No aliadas Perdona Remedio 2-2 Entre a zona de extracción En Romeo Echo establecido Hubo verde En la posición Extracción rápida Estamos con bajos De combustible Y tenemos Me duele el brazo Y el pie Ya tío Víctor tenemos que establecer vuelo Y coger altura No nos queda otra No podemos No, no Es que como coja altura Nos tiran Ya te lo digo Vamos Voy a subir Pero ya ahora Negativo visual Humo verde Humo verde En visual 2-1 No tienen visual Estamos Justo debajo nuestro Un momento sobre ellos Recibido en visual Entrando 2-1 Pasando a la posición de cobertura Vale, están justo debajo Víctor Lo veo, lo veo Voy a hacer esta más rápida Pues están, permiso Para embarcar Que salgan Que salgan ya 2-2 Rebelde 2-1 En la aproximación A sub-6 2-2 Embarcados Vistos para gusto Luz verde Luz verde Que nos sigan En rumbo establecido Síganos a nuestros 6 Dime Dime rumbo Mave Para base Que no llegamos Hoy Creo que es aquí A la izquierda Lo tendremos que tener A la izquierda Seguramente Estamos cercanos Quedan nuestras 10 La base a nuestras 10 Vale, visto, visto Mirando a la izquierda Nuestras 10 Para base En aproximación directa Con daños en el helicóptero 2-2 Copiado Corre Gravia Reabelde 2-2 Declarando emergencia En aproximación directa Daños en el helicóptero Vale, Víctor Miramos cerrado Izquierda La aproximación a base Regón visual Los tenemos enfrente Aproximación directa A partir Bajando La base a rebelde 2-1 En aproximación directa A pistán visual 2-2 Paso a formación Derecha P obtained P Чер çek çek Izquierda La themed Escríbete Salimos izquierda. Lo voy a dejar en estos hangares, que lo tienen que revisar. 2-1 en salida. Primera izquierda. Tenemos demasiados daños. 2-1 en salida. 2-1 en salida. Primera izquierda. Tenemos demasiados daños. Aquí creo que eran los mecánicos, ¿no? En este. No lo sé. Mételo adentro. No he entrado por las aspas. Sí, sí que entra. No he entrado, no. Pero he entrado, Melón. ¿Cómo no va a entrar? No he entrado. Ya lo probé yo el otro día. En este no. Este no. Los Litterbeer y eso sí. 2-1 apagando motores. ¿Qué? ¿Por qué me ha echado? 2-1 apagando motores. Madre mía. Hoy ha sido culpa mía totalmente. Madre mía, si parece esto un queso grullé. Ha sido culpa mía totalmente. Bueno, creo que por primera vez he equivocado yo de época. Revísame, revísame el casco a ver si tengo agujeros. ...las tropas de rescate, ¿vale? Porque la posición tampoco no era la ironia. Pero bueno, son situaciones. Son situaciones que nos ha costado mucho detectar o encontrar a los enemigos para poder abrirte el juego. Pero la situación es esta. Fíjate, animal, que hoy hemos hecho un tramo de entrada diferente, ¿vale? Lo hemos reducido a una L por lo que era el terreno y utilizarlo como cobertura a la salida. Sí, hemos tenido mucha dificultad para localizar la LZ. Y cuando creíamos haberla localizado, no sé exactamente qué ha pasado, pero vosotros estabas en una colina mucho más allá. No, no, no. Porque estábamos realizando la detección de las tropas aliadas que nos estaban castigando con fuego toda la hora. O sea, nosotros nos hemos tirado todo el rato dando vueltas a la misma colina, ¿eh? Nunca he cambiado de colina. El problema es que yo... Tío, os habéis equivocado. El microdar, cuando estábamos en Papa Eco, le puse un momento para ver dónde tendríamos que dejar al herido. Y no debí de darle otra vez a donde teníamos que recogerlo. Y entonces, claro, empecé a darle información correcta, animal. ¿Te habéis hecho? Ya me había... ya nos habíamos desorientado. Es que justo habéis puesto el Papa Eco, o sea, el punto de espera, lo habéis puesto justo encima de los enemigos, tío. Encima, justo encimita. Creo que ha sido un error, Rafael mío, de interpretar al revés en esta ocasión. Alguna vez tenía que pasar. Al final, nos hemos liado tanto que le he pedido a Fillo que me diese las coordenadas que nos había dado más exactas de la extracción. Y trimando para hacer un vuelo. ¿Qué tío? ¿Qué te ha cortado, animal? No, se te ha cortado, animal. ¿Qué te ha cortado, animal? ¿Qué te ha cortado, animal? ¿Qué te ha cortado, animal? A ver, el problema fue eso, que con la metedura de pata mía, con lo del microDAR, nos descontrolamos del todo. Y creo que, de todas formas, animal, el Papa Eco lo puso, en vez de en el norte, se equivocó de sitio. Y entonces, sumas una cosa y la otra y nos desorientamos del todo. Yo no sé qué me ha pasado, pero no he tenido huevos de poder utilizar bien los tapones durante prácticamente todo el tramo de vuelo. Iba a sordo prácticamente durante todo el rato, no sé por qué. Para la próxima, píllate un casco de estos de piloto y ya verás cómo no tienes problema ninguno. No te hace falta ni tapones. Pero bueno, lo importante, hoy no hemos podido volver otra vez a hacer cosas con tropa en tierra. Hay que reunir ya al grupo de gente. No podemos estar sin la gente de tropa. No, tú ya te puedes dedicar más a la tierra, ¿sabes? Los otros en el aire, yo creo que ya vamos sólicos. Ahora ya, Robin, fíjate que básicamente de lo que se trata es estar todo pendiente de lo que Víctor intenta hacer o de lo que él te ordena hacer, colacionarlo y comunicarlo como tal, sin cambiar nada. Como él te lo diga, tú lo sueltas. Y luego es coger su altura. Es lento, pero es práctica, práctica y práctica. Y mucha práctica. Y soltarlo como te salga, ¿vale? Pero que intentar dar la información que él te muestre. Hay una cosa que yo no entiendo del procedimiento, ¿no? A ver, pasa igual que el otro día. Veo una insistencia en pasar repetidas veces por encima de la zona caliente. O sea, si veis que lo están disparando a trazarla desde un sitio, no se puede pasar directamente por encima de esa zona. Nuestra función es proteger el sector LZ, ¿vale? Ahí es donde entra en juego el tercer helicóptero, que tampoco ha venido hoy, ¿vale? El tercer helicóptero, que es el que lleva el fuego pesado, es el que se encarga de castigar las zonas calientes. O sea, con cohetes o con ametralladoras. Ese es el que tiene que castigar el sector 3. Nosotros el sector 3 o el TAMO 3 no lo tocamos. La subvención, castigar las zonas que nosotros nos tenemos que... Porque a lo mejor no lleváis artillería, pero si se identifican en una zona caliente, si sobrevoláis directamente... O sea, ni el artillero va a poder disparar sobre esa zona... ¿Soy yo que te oigo bajo o eres tú? Yo también oigo bajo. ¿Me oyes mejor? ¿Le escucho como siempre? No, yo lo escuchaba súper bajo, me cuesta oírlo. A ver... ¿Te rodea mejor? Bueno, bueno. No, ahora te escucho bien, te cortes. Bueno, eh... Que si se sobrevuela directamente sobre el campo enemigo, sobre el fuego enemigo, ni el artillero puede disparar porque el enemigo está justo debajo... Pero nosotros no hemos sobrevolado el fuego enemigo. El fuego enemigo lo teníamos desviado. Bueno, a veces lo tenía la panza. 200 metros, rara vez han sido dos infantes que se han ido bajo la panza. Habían 7 o 8 infantes en un bosque que teníamos a unos 200 metros a las 9 de nuestro tramo de vuelo. ¿Vale? Y que luego se ha movido a donde ha salido el humo amarillo. Nosotros en ningún momento hemos sobrevolado esa zona. Si me activo, si lo he visto yo... Estaba viendo... Yo como en un juego de trampa me voy en tercera persona viéndolo. Vosotros no habéis sobrevolado, por lo tanto... Y yo lo veo con el CEU. Eh... Y nosotros estábamos prácticamente dando vueltas a tiro. Si nos estaban cosiendo. Sí, pero porque vosotros os habéis equivocado. Porque os habéis equivocado. A ver si me entiendo. Tiene que haber una prioridad. Si hay recimiento de fuego enemigo, lo primero es salir del fuego. No, negativo. La prioridad es dar protección a las tropas que hay abajo. El foco de concentración del fuego enemigo se encargan otras tropas. Nuestra función es proteger la LZ, sacar a los heridos de la LZ, y el resto de elementos que incurren en el proceso es los que son castigados por RAPAT-23. No sé si me entendéis. Si nosotros no salimos del fuego, si hay fuego un poco más pesado de lo que tenemos que hacer con la fusilería, oye, hubiéramos todo de arriba, yo creo que los dos helicópteros. Sí, con un antiaéreo. Y si todos tenemos un antiaéreo también, pero... No, no estoy hablando de antiaéreo. Estoy hablando de un antiaéreo. Pero es que en esa situación no entras. O sea, si el fuego es tan concentrado que no puedes operar, no operas. Esa decisión la tiene el comandante. Si él cree que hay una concentración de fuego tal como que no es posible la entrada, nosotros no entramos. Se solicita el apoyo aéreo pesado que venga y limpie el sector. Entonces, si solamente teníamos un poco y nos empeñábamos en pasar por encima... Sí, es que nosotros no hemos pasado por encima. Nosotros, nosotros estábamos casi todo el rato encima. Pero es que una cosa que vosotros os habéis equivocado de posición... Anibal, estabas buscando la LZ, pensando dónde está la Z. ¡Anibal! Anibal, perdona, siempre... Yo te veía, aunque estáis buscando la LZ, pero no pensabais en salir del mundo de todo el día. Estaba recibiendo tiros prácticamente todo el rato. Pero eso es otra cosa. Nosotros hemos establecido un punto donde teníamos conciencia de que no había fuego enemigo. Y nosotros les hemos dicho, pasar a punto de espera en el rumbo al norte, porque al norte sabemos que no hay fuego enemigo. No, porque estaba la montaña entre medias. Y paliarla más encima, se equivoca el que últimamente parecía que lo tenía más claro. Por lo cual, si digo yo, no, siembro la duda. O sea, que es que ha sido un palineo. Nosotros, mientras hacíamos los ramos, estábamos viendo que el rapaz 2-2 estaba en punto equivocado. Pero el que tiene que hacer las correcciones y encontrar su posición es él. Nosotros no podemos interactuar en su corrección. Tiene que encontrar él el camino para corregirlo. Por eso hacemos las prácticas. Yo estaba, mientras trataba de ubicarme y tal, simplemente me trataba de mantener a velocidad segura para que no nos atinasen. Y, oye... No, no, llame eso así, por favor. En movimiento, dilo en movimiento, tío. Es que me pareces un cheto. Por favor, animal. Me mantenía en movimiento para evitar por medio. El problema es que lo primero que tenéis que asegurar es vuestra zona segura, ¿vale? Una vez nosotros hemos establecido un sector seguro, tenéis que ir a él. Y eso tenéis que tenerlo claro. O sea, eso es lo que hay que aclarar. Ese es el primer punto. Yo tengo que establecer mi punto de espera y tiene que ser seguro. Y nosotros lo establecemos en base a la situación que hemos tenido. Y el único sector donde no teníamos fuego enemigo era al sur y al norte. ¿Vale? Eso lo teníamos claro. Al este no era posible por la situación. ¿Vale? Pero teníamos claro que al norte no había fuego enemigo. Y es cuando os hemos visto que habéis hecho bien el traslado de un punto a otro. Pero os habéis pasado y os habéis metido. Pero, además, lo teníais en la panza. En la panza, pero en la misma panza. ¿Vale? Y estabais a unos 500 metros de nuestra posición. Nosotros sí que recibíamos fuego en los flancos. Y de dos infantes, ¿vale? Que hemos tenido en la panza y que Robin ha eliminado. Y luego la concentración de fuego se ha mantenido entre vosotros y nosotros. Pero porque vuestra situación era equivocada. Si os hubierais mantenido al norte, desde allí sí, a lo mejor algún tiro a distancia. Pero no a corta. Porque había una distancia bastante prudente como para abrir juego de infantería. ¿Vale? Y nosotros hemos recibido fuego porque hemos tenido que mantener durante demasiado tiempo el circuito. Hasta que vosotros entrarais. Claro. Porque si hubierais entrado a la primera, hubiéramos podido insertar a las tropas, rehabilitar al herido y volver a salir y no hubiéramos sufrido tanto daño. Sí, esto es repetirlo, repetirlo, repetirlo y cada vez iremos afinando más y pudiendo estar también más pendientes del entorno. Tener en cuenta que yo muchas veces derivaba mi atención a mantenerme en movimiento para que no me atinasen. Con lo cual tampoco podía en esos momentos, si tengo muchas distracciones, mirar rumbo, intentar ubicarme especialmente. Si recibes fuego, lo mejor que puedes hacer es retroceder. Sí. ¿Vale? Porque sabes que por donde venías no has recibido fuego. Claro. En el momento que empiezas a recibir fuego, haz un viraje cerrado hacia afuera y vuelve al punto de inicio. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando estábamos en Norte, realmente también estábamos recibiendo fuego. También me he tenido que mantener en movimiento. No he podido mantener un papá eco estático en ningún momento. Entonces tengo que estar pendiente de dar las vueltas, de no frenar demasiado en dar las vueltas. Porque entonces nos exponemos demasiado. De ubicarme temporalmente y además de localizar la LZ, que además ha estado mucho tiempo sin humo. O sea, que es que eran muchas cosas. Tenéis que darme más repeticiones para que... El humo ha desaparecido porque otra vez a mí se me ha vuelto a quedar parado el ordenador y he tenido que reiniciar. Y se ve que cuando yo reinicio la misión desaparece. Por eso ha desaparecido el humo. Vale, lo otro que me da un poco así es que el humo... Sí, hay mucho humo, pero a lo largo y bajo. Sí. Pero será por el clima. Pero yo hoy lo he visto mucho mejor el humo, eh. O sea, no sé que he tocado, pero algo... Una de humo que yo tenía 30 o 40 metros, pero abajo, eh. O sea, alargando. Claro, pero eso será por el clima, ¿no? Será por... No hay... No hay... Yo no he hecho nada. El verde no se ve una mierda. Al final sí que estaba en visual, pero es que yo no lo estaba viendo porque estaba volando muy bajo, eh. De todas maneras no se ve bien, eh, el verde. Bajo y bajo. Yo le pondría... Yo le pondría mejor azul, macho, para extracción. Y creo que es así, en realidad. Pero lo... Lo ponen... El humo verde que lanzan aquellos, lanzan porque el otro día era rojo, luego... Sí, da como pillen. Yo en la misión puedo poner que sea siempre azul o verde, pero claro, ellos no van a tener en cuenta así los enemigos y nada de eso. Ellos van a lanzar el humo y si los enemigos están allí encima, no te van a mancar. Bueno, yo en cuestión de la detección del humo no he tenido problemas. El acercamiento lo he visto y lo he visto claro. No, yo la primera vez que nos acercamos sí vi el humo rojo, lo teníamos de frente además. Pero el rollo fue eso, que cuando anduve tocanteando el tag y cogí después la referencia que no era la correcta, pues cuando yo ya me despisté del todo y ya... El principio básico, una vez has detectado el humo, es concentrarte en el punto del humo, ¿vale? Ver la localización de salida del humo y centrarte en ese punto. Tomar las referencias visuales en el terreno y luego ya entras en el terreno del mapa, del BGR y todo esto. Pero lo primero es tener la conciencia de situación, de dónde están y qué puntos de referencia.